¿Qué tal amigos en Agenda.p? Bueno, les comento que nos encontramos en el Teatro Mario Vargas Llosa. Vamos a hablar sobre lo que es la obra de teatro musical La Era del Rock. Va a estar buenísima. Ya está a punto de empezar y vamos a hablar con todos los personajes. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, y ahora nos encontramos con el director de esta hermosa obra musical. Sí, estamos felices, estamos con nervios, estamos entusiasmados. Creo que todos los sentimientos juntos con la obra, pero más que nada enamorados del espectáculo. Realmente La Era del Rock va a dar que hablar y estamos felices. La obra viene desde el principio a fin, te diviertes. ¿Cómo es que han sido seleccionados todos estos personajes para cantar, bailar? Bueno, realmente fue para algunos casos, en algunos personajes, la licencia, porque esta es una obra con licencia internacional, nos pide hacer audiciones. Hemos tenido que hacer audiciones en algunos casos de algunos personajes, por ejemplo, de personajes centrales, ya sea este Fred o Martín Velaje, que fueron seleccionados para protagonizar este espectáculo. Una calidad impresionante vocal de los dos. Los dos realmente tienen que venir a ver esto, porque se van a quedar con la boca abierta. Y aparte también con un elenco de bailarines, cantantes, actores, y no solamente ellos, sino también la parte técnica, las luces, el sonido, una banda en vivo. O sea, es impresionante el espectáculo y la van a pasar lo lindo. Estamos felices. ¿Cuántos bailarines van a estar en el teatro? En el ensamble, bueno, en el elenco en por sí somos como más de 20. Y he estado entremezclados los bailarines, los cantantes, todo, ¿no? Y realmente estamos, como te repito, estamos muy felices de esto, de producciones, ha apostado por este espectáculo, este nuevo espectáculo, y los productores generales estamos felices. Bueno, y ahora nos encontramos con uno de los personajes, bueno, uno no, muchos de los personajes, continuando, me muero, nos están observando por ahí, ¿qué tal? Coméntanos un poquito de cuál es tu personaje, de qué trata que vamos a escucharte cantar. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Cristina Benavides, mi personaje en Lara del Rock es la mesera número uno, que viene a ser una confidente de Sherry, que es la principal de la obra. Este, bueno, Lara del Rock es una comedia, es una comedia, podría decir familiar, por ahí no tan, tan, tan chiquito, ¿no? Pero, este, sí, con unos cuidados. Mayores de 14. Sí, mayores de 14. Este, es una obra muy graciosa, con mucha energía, muy potente, divertida. ¿Qué más? A ver, cuéntame, tú. Ah, es una... Apuéjame, 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 me chudo. Es una obra para toda la familia, este, no, tienen que venir aquí a rockear, son canciones de los 80, este, súper buenas, que de todas maneras, este, las tenemos grabadas aquí en la mente. Y, este, y con un gran elenco, ¿no? Ayudame, Ian, por favor. Bueno, sí, como dice Cristina, como dice también mi amigo, es una gran comedia. Es una gran comedia, es muy divertida, tiene muchísima energía, muchísimo rock and roll de los 80, van a escuchar bandas legendarias, así que tienen que venir de todas maneras porque la van a pasar increíble. Sí. Y también es una... Sí, sí, adelante, adelante, por favor, Chris, Chris. Bueno, nada, o sea, tienen que venir porque aparte, bueno, nosotros que somos parte del ensamble, hacemos también pequeñas intervenciones y también contamos con un gran elenco de actores, está Gustavo Mayer, está Pablo Saldarriaga, Martín, está Steph Red, o sea, realmente es una obra que no se pueden perder porque estamos del 5 de julio hasta... 26 de agosto. 26 de agosto más o menos, solo dos meses para venir a ver este espectáculo de Broadway ahora en Lima, entonces tienen que venir, te juegues a domingo. Así que no importa si es que tienes terno, no, igual puedes bailar en la obra, ¿sí o no? Por supuesto, jamás hay una excusa para no poder bailar rock and roll. ¿Qué tal participar en esta obra con todo el elenco? Ha sido realmente una experiencia excelente, a muchos ya los conocía de antes y son profesionales con una gran vibra y son todos unas grandes personas y ha sido un honor poder trabajar con ellas. ¿Qué tal ahora? Nos encontramos con María, le comentanos un poquito de cuál es tu proyecto totalmente ahorita en esta obra. Ah, ok, aquí en la obra. Exacto. Sí, bueno, soy parte del ensamble en realidad, tenemos participaciones en los ensambles como bailarines y también cantamos algunos y bueno, eso más que nada, tenemos participaciones dentro de actoralmente también y bueno, tienen que venir a ver la obra porque es una obra muy divertida, es cómica, también tiene un poquito de drama por ahí amoroso, van a encontrar canciones de los ochentas y súper pajas de bandas muy reconocidas entonces tienen que venir, no se la pueden perder. Dale, ¿qué proyectos estás actualmente? ¿Cómo estás? Ah, eso, sí. Bueno, mi hermana estuvo hace poco en los cuatro finalistas, fue eliminada pero eso no importa porque ella sigue trabajando duro para seguir. Yo estoy en un grupo, se llama Danova tenemos poco tiempo juntas pero estamos caminando poco a poco, tenemos ya una canción en YouTube tienen que buscarla, les va a encantar porque es reggaetón así, urban, lindo se llama Mujer de Primera ¿Me puedes cantar un pedacito por favor? Así que tienen que ir a buscarla, ok Es que no soy tuya ni de nadie, yo no tengo bandera Si tú quieres algo breve, pues vete con cualquiera No soy tuya ni de nadie, yo hago lo que yo quiera No te equivoques conmigo, que soy mujer de primera Chico bonito de verdad Y bueno, tienen que venir a ver la obra y tienen que también buscar la canción en YouTube, Danova Oficial en todas las redes sociales, en Instagram también, en Facebook Yo soy Marmar Pineda en Instagram y en Facebook, Mariale Pineda Sí, los invito a ver la obra Un besote Bueno y ahora nos encontramos con la guapísima Viluzca que nos está toda regia para esta obra En calatas, mira, en pieles sueltas Estoy contenta, emocionada Esto es un fiestón aquí, así que la gente va a poder divertirse va a poder cantar con nosotros y nada, estoy contenta, nerviosa Hemos visto una serie en la televisión, cantar, bailar y que te mueres por cantar y ahora verde sin éxito Sí, estuve en cumbio pop No fue súper bien, estamos esperando a ver si hay una segunda temporada Ojalá Pero sí, otra cosa, ¿no? La monjita así loca y ahora pues la mami de el Club Venus Me encanta Así, estoy bien contenta, de verdad Emocionada, los proyectos vienen Y nada, abrazarlos con mucho amor, ¿no? ¿Cómo ha sido la preparación de este personaje? Bueno, sí fue un poco complicado tal vez porque yo no canto en inglés No sé inglés, no me gusta el inglés Entonces, de verdad he sufrido como no tienes idea Pero cantamos, bailamos Mira los tacos enormes que tengo Tengo que bailar con estos tacos Pero bueno, ya ensayamos con tacos obviamente Para que llegue la presentación y que todo esté increíble Y nada, hemos hecho un elenco hermoso Ahí saben todos, cantando Bien lindo el elenco Somos muy amigos todos Y eso es lo que queremos dar a mostrarle al público ¿Vas a cantar un pedacito de lo que vas a cantar? Sí, claro Una canción... Ok Don't stop believing Open down a boulevard The shadows 13 in the night ¿Está bien inglés? Ah, no se está mal, por favor Ella dice que no sabe inglés Pero tiene una voz angélica Muy gracia Mi camino Pero sé en dónde estoy Sueños que no cumpliré Y promesas de ayer Sé que lo debo intentar Sé que lo debo intentar Ya no es momento de parar Aquí voy otra vez Aquí voy otra vez Sigo esperando una respuesta Aquello que busqué Nunca lo encontré Oh Dios, dame hoy Voluntad para seguir Porque sé lo que es La soledad De un sueño Por vivir Aquí voy otra vez Aquí voy otra vez Y dominante Con tu Con su 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 Bueno y ahora nos encontramos Con Steph Una de las personajes Principales De esta obra Musical ¿Verdad? Sí, ¿Cómo están Chicos? Estamos contentos Yo soy Sherry Sherry es la Protagonista La chica que Llega del pueblo De Kansas Un pueblo además Chico Donde hay mucho Cowboy Mucho rock Pero esta niña Siempre ha pensado Como una fan Nunca pudo hacer Su sueño realidad Hasta que llega A Los Ángeles Llega a Los Ángeles Contra todos O sea sus padres No la apoyan Típico de la historia De todos los artistas Que la seguimos luchando Para poder hacer Este sueño realidad Que es vivir de esto Sherry llega y conoce A Drew Que es Martín Velásquez Y que también está luchando Por ser un gran rockero Esta historia de amor Desamor Y con personajes Que envuelven esto Para darnos una muy Importante lección Sobre hacer tus sueños realidad Creer Y luego como la vida Te puede proponer Otro tipo de sueño Que se realiza En tu vida Así que es una historia Que es una historia Que para todos Van a sentirse identificados Ok Es para todos Además Se van a sentir felices Con las canciones Que son hits De los ochentas Todas son canciones conocidas Rock de Journey Foreigner Joan Jett Pat Benatar White Snake Europe Puras canciones Que la gente va a poder cantar Con nosotros Va a poder corearlas Va a poder gritar Bailar De todo Es una Sí Porque además Es una obra interactiva Lonnie El narrador Que además entra a la historia Cada vez que quiere Que es Pablo Saldarriaga Juega con el público Así que el público Va a poder disfrutar muchísimo Porque es una obra musical Diferente Esto no se ha visto antes aquí Es la primera vez De esta obra de Broadway En el Perú Fiel a la original Hemos traído el formato Y ojalá que pues Sea del gusto de todos Los fanáticos de la historia Porque la película Es una cosa Y la obra es otra La gente piensa que es lo mismo Pero no es así Así que tienen que venir al teatro Bueno y ahora nos encontramos Con Martín Velázquez Que nos va a contar Un pedacito de su personaje Ahora viéndolo Con esta obra de teatro Bueno mi personaje Se llama Drew Mi personaje es un chico Súper soñador Recontra rockero Es un joven Trabaja en el Bourbon Como mesero Es el típico chico Que viene a Los Ángeles A buscar la fama Y las cosas así Para triunfar Para ser una gran estrella de rock Y en el interín Conoce a Sherry Que también es una chica Súper soñadora Que llega al Bourbon A Los Ángeles De manera un poco accidental Y se conocen Y inmediatamente se enamoran Pero vamos a ver Como esta historia de amor Se ve medio trucada Por el medio El medio del rock and roll Que siempre es un poco vicioso Y nada No les puedo contar más Porque si no Les contaría toda la historia Pero tienen que venir a ver Hay muchos personajes Está Gustavo Mayer Está Pablo Saldarriaga Está Nico Ponce también Milus Casquenazzi Nicolás Villayonga Así que va a ser un musical A1 de primer nivel Y con la música del rock and roll De los 80 Que siempre Nos van a ver cantar Bailar No van a ver cantar Bailar Movernos Así hasta más no poder Y un ensamble Bellísimo Delicioso ¿Qué tal compartir con todos ellos En el escenario? Tal vez ha sido un poco difícil Tal vez adaptarse O todo genial Mira lindo Lindo O sea adaptarse es súper fácil Y en realidad Hablar con O sea justo estaba comentando En la anterior entrevista Que trabajar por primera vez Para mí con Gustavo Con Pablo Ha sido un deleite ¿No? Trabajar con Nico en el teatro Ya había trabajado con él en televisión Pero trabajar con él en teatro Es otra cosa Verlos construir Con Steph Que canta increíble Canta maravilloso Siento que Aprendo muchísimo de ellos Me nutro muchísimo Y estoy muy agradecido Porque Steph canta increíble Gustavo actúa bravazo Pablo es un showman Así que Es como Yo estoy súper agradecido ¿Puedes cantar un pedacito De lo que es Las canciones que van a ver ahí En la obra de teatro? Claro que sí Aquí voy yo otra vez On my own Caminando por un rumbo Sin temor Al igual que un vago Que solo nació Con esa voz enamoradora Me muero Dios mío ¿No puede decir Desde qué día Hasta qué día están Dónde se venden las entradas? Nosotros vamos a estar De jueves a domingo Acá en la Biblioteca Nacional Y las entradas Están a la venta En teletícot O en la boletería de teatro De cualquier manera Puedes venir a verlos Infaltable Infaltable Bueno y ahora Nos encontramos con Gustavo Mayer Que nos va a contar Un pedacito De lo que es su personaje En esta obra de teatro Mi personaje Es rockero No Mi personaje En realidad Es el dueño del bar Donde sucede esta obra Esta obra sucede Dentro de un bar Que es el Bourbon Club Mi personaje Es el dueño del bar Y quieren quitarle el bar Para hacer una zona Digamos Urbana Quieren modificar la zona Lo quieren fregar Le quieren quitar su bar Esa es la vaina Y dentro del bar Y dentro del bar Sucede esta historia De amor Que es la historia principal Que es la historia De Drew Y de Sherry Y no te puedo contar más Porque ya vienen Los conflictos de la obra Que no te puedo contar Pero es una obra Llena de música Llena de rock De los ochentas Con una banda espectacular Que suena a monstruo Y música en vivo Todo es en vivo Todos los musicales En el Perú Hoy en día Se hacen en vivo No hay musicales A menos que sean Aficionados Pero todos los musicales En Perú Hoy en día Son en vivo Y no hay otra forma De hacer musicales Así que estamos acá Para romperla con el rock ¿Por qué sí o sí Tienen que venir? Porque es una obra Que nos va a recordar Mucho una época Que todos hemos vivido Que es el rock La época más importante La época dorada El rock El rock de los ochentas Y vamos a disfrutar Con música Que nos va a llevar A realmente A sentir algo Que no hemos sentido En muchos años Es una música muy paja Muy paja Y que te va a conectar ¿Desde qué día Hasta qué día van a estar? Estamos desde el 5 de julio Hasta el 25 O 26 de julio-agosto O sea Vamos a estar solamente Dos meses aquí En la Biblioteca Nacional En el Teatro Vargas Llosa Y nada Es una época Es una temporada Que no es tan larga No es corta Pero no es tan larga Pero es una temporada intensa Va a estar bien rica Me muero ¿Puedes cantarnos un pedacito De lo que puedes cantar En esta obra de tu? Más no Porque ya tienes que venir A ver la obra Flada Amigos de Agenda.p Tienen que venir A ver la era del rock Perú A partir del 5 de julio En el Teatro Mario Vargas Y dos entradas en Teletiquet Que la van a pasar espectacular Es asegurado Asegurado Si no regresas Y te regresamos la entrada Si quieres Claro que sí A la gente de Agenda.p Y que están apoyando El Teatro Nacional Vengan ya En Teletiquet de Wong y Metro El 5 de julio Hasta el 26 de agosto De jueves a domingo En la Biblioteca Nacional Y sí Pueden encontrar también Sus entradas En la Boletería del Teatro Escuchen Y no se olviden De ver la era del rock En la Biblioteca Nacional Teatro Vargas Llosa I wanna rock Don't stop Believing Hold on to the feeling Streetlight People No se la pierdan Woo No se la pierdan No se la pierdan